Dice, decía Diego Yepes, que cuando no viene fuerte, pues eso es verdad, cuando no. Buenas tardes, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber querido venir a hablar sobre esto, sobre ahora que ya ha pasado todo, afortunadamente ha pasado ya, cómo podemos dar un poquito de esperanza, de luz a esas personas que están en los Alcáceres, o que están en Santomera, o que están en el Raal, o que están mismamente en el centro de Murcia y sus casas también han quedado en mal estado. ¿Cómo darles un poquito de esperanza? ¿Cómo superar esos momentos? Cuéntame, Diego, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarme. Buenas tardes, una vez más. Lo primero es acudir a lo que uno encuentra que puede reforzar su propio estar, y es acudir a los familiares, a las personas más cercanas. Lo inmediato es buscar recursos que te apoyen en tu propio sentimiento frente a una tragedia y un drama como este, en el que lo pierdes todo, tanto si estás acomodado como si no. La vida te invita a reformular, pero ¿de qué manera te invita, caramba? Otra cosa es que tú lo pidas, pero cuando te lo traes, normalmente te pilla con un contrapié distinto. Yo tengo que decir que mis padres, pues bueno, están en los Alcázares, y lo han pasado pues mal, como toda la gente que estaba allí. Y yo las tardes que he estado en mi casa, porque yo he estado aquí en el centro de Murcia, si no han llegado a llamar 30 personas, no ha llamado nadie. Yo decía, ¿cuánto quiere la gente a mis padres? Y qué alegría de que esa gente, de la que tienes que echar mano, como tú decías. Y yo le decía, mamá, que te ha llamado tal, venga, pues voy a llamarla. Y el ir hablando con sus amigas de Barcelona, o sus amigas de Murcia, de donde sea, les he ido como, bueno, pues vamos a ir tirando, a agarrarse a esa gente. Estás como normalizando el suceso, que te ha puesto patas arriba, y empiezas a aceptarlo. Estás elaborando un duelo de una situación de cambio brutal e inesperada, ¿no? Claro, es que yo lo veo muy importante, porque, por ejemplo, en nuestro caso, que somos los menos afectados, porque aquí en Murcia, vale, que ha habido cositas, pero pocas, y yo que vivo en la zona norte, prácticamente fuera de inundación de carreteras y cortes y tal y cual. Y era una sensación, la que yo sentía el jueves por la noche, de frustración, de estar en mi casa. Claro, no podía salir, no podía salir, pero me estaba acordando de mucha gente, y te sientes como, dices, a ver, no me puedo ir, porque te han dicho que no te vayas. Y vamos, si te vas, posiblemente te van a tener que atender a ti, ¿no? Estando gente en peor situación. Pero te acuerdas, si te llegan WhatsApp, imágenes, vídeos de gente tuya querida, pues que lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal. Y es eso, es el que puedes hacer, el solidarizarte con ellos, el escribirles, el llamarles, y no te pueden atender porque estaban sacando agua, o sea, estaban sacando agua gente conocida, bueno, conocida y no conocida, pero que lo han perdido el coche, me lo tuve que dejar en no sé qué sitio, a ver cuando vuelvan un par de días dónde está, ya he dado el garaje por perdido, a ver si la primera planta podemos salvarla, los niños asustados, o sea, una cosa tremenda, porque es que no estamos acostumbrados en Murcia a esto. O sea, yo para mí un día de lluvia era relajante, hasta el jueves pasado, que eso ya no tenía nombre. ¿Y qué le podemos decir desde aquí? ¿Qué pautas tenéis? Diego ha empezado por agarrarse a esas personas, a esa gente que te mantiene en la realidad, a otra realidad en la que tú no estás. Claro, también la otra parte, ¿no?, el mostrar ayuda, el decir, bueno, pues aquí estoy para lo que necesites, para llámame, dime qué puedo hacer por ti, tienes mi casa para cualquier cosa, es un poco el solidarizarte, ¿no?, el empatizar con ese dolor y esa situación para que la gente por lo menos se sienta comprendida. Lo que peor se lleva ya no solamente el estar viviendo esa situación, sino la incertidumbre y el desconocimiento y la falta de información y qué va a pasar ahora y qué va a suceder a continuación. Para mí lo más duro de soportar. Otra cosa es cuando tú tienes el león delante, pues bueno, siempre puedes optar por defenderte atacando o huyendo, pero cuando no sabes lo que tienes es imposible, es el peor de los miedos que podemos vivir un ser humano. La incertidumbre, el vacío, el desconocimiento, y eso sí que hace, bueno, terrible para la moral, ¿no?, para saber con qué afrontas la situación, es que no hay nada sobre lo que actuar. Claro, en un principio era el instinto de supervivencia, porque era llegar y recuperar, o sea, intentar no perder la mayoría de las cosas, ¿no?, y sobrevivir. Claro, llega el día después, cuando empiezas, como dice Diego, a pensar, a reflexionar, a ver todo lo que eso ha supuesto, el miedo que eso te ha entrado en el cuerpo, porque yo conozco gente, tengo un amigo que es muy aficionado al tema del tiempo atmosférico por su trabajo y tal, y se prevé, parece ser que a finales de semana o para la semana próxima, se prevé que pueda volver a haber lluvias. Y otros compañeros del grupo, afectados de la zona de la playa y Orihuela y tal, o sea, preguntan, ¿de verdad es posible que pueda llover? O sea, es como, ¿va a llover? Sí, el agua tan deseada, hasta hace muy poquito, nos ha desbordado totalmente, ¿no?, y ha venido de una manera absolutamente inesperada. Ya en el 2016 pasó algo parecido, no de tal magnitud, pero pasó algo parecido, y yo vuelvo a tener esa misma sensación, a mí no me gusta, cuando llueve por la noche no me gusta nada, pero esa sensación de levantarte a las 3 de la mañana, y decir, uy, ¿qué está pasando?, que esto es fuera de lo normal, es terrible, es terrible, y yo al fin y al cabo estaba a salvo. Aquí, bueno, pues pasó, pero terrible. Estábamos hablando antes de entrar de esta palabra, que a mí me cuesta pronunciarla, ¿resiliencia? ¿Le he dicho bien? Sí, la he dicho bien. ¿Me he pronunciado bien? ¿Qué me cuesta? Contándonos. Pues nada, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de reponerse después de una situación grave, traumática, vivida, y no solamente reponerte, sino salir reforzado de ello, porque una de las cosas, como ha dicho Diego, nos puede, una catástrofe así te puede incitar a un cambio, pero qué forma de incitarte a un cambio, esto todo en su justa medida, ¿no? Pero cambio de qué tipo, de tu rumbo vital, incluso que puedas decir, mira, ha pasado esto y ahora yo quiero... Sí, viene de acudir a tus propios recursos personales, los que durante toda la vida has ido construyendo. Tú en la adolescencia te haces un ideal del yo, en torno al cual, digamos, que orientas tu vida o en función del cual orientas tu vida. Al mismo tiempo, los aprendizajes de los valores, todo lo que has adquirido en tu familia, que ha venido reforzado por la escuela, por otros grupos sociales, te sitúan ante cualquier circunstancia de la vida para afrontarla. Cuando tú buscas el cambio a propósito porque decides cambiar, pues actúas de una manera pensada, meditada, formulando unas estrategias y buscando lo que consideras más oportuno. Pero cuando es la vida la que te provoca, la vida, se ha dicho muchas veces, ¿no? La vida te trae cartas, eres tú el que tienes que jugarle, pero tú ahí no decides, simplemente te ha llegado. Esto es lo que ha sucedido. Nos ha venido algo que nos ha desbordado, nunca mejor dicho, nos ha desbordado plenamente y ahí es donde se ve también todo tu trabajo previo contigo mismo y con las personas con quien habitualmente te relacionas. Todos tus recursos, en definitiva, se ponen en marcha. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando...? Y esto sé que me ha fastidiado muchísimo, ¿no? No es solamente el drama de lo que trae una circunstancia como la lluvia tan brutal, sino además la acción de algunos individuos, lo digo en término neutro, genérico, que aprovechan en esas circunstancias para expoliar los bienes, para romper escaparates, para hacer un latrocinio descarado. Cuando otros están en sufrimiento y entonces estos individuos todavía, y que me sale con coraje, no lo puedo remediar, ¿no? O sea, no solo la desgracia que ya tienen, sino encima aprovecharse de esas circunstancias para su beneficio y su lucro propio. Ya es que me desborda. Sí, sí, sí. Cierto, me lo comentaba hoy una amiga de Torre Pacheco y me decía, tía, no te vas a creer que están robando en las tiendas de Torre Pacheco la gente asaltada. Digo, pero bueno, miseria humana ya. Y en los alcáceres de eso también, igual, ¿no? Impresionante. Bueno... Sí, yo lo vi ayer por la mañana en el telediario y es tremendo, o sea, dices tú, pero ¿cómo es posible que todavía puedas tener el valor de quitar lo poco que ha quedado, ¿no? Y cómo ha quedado aprovechar esa situación. Es, fíjate, justo la otra cara de la moneda, porque todo lo que son las fuerzas de seguridad, profesionales, gente, voluntarios, todo, empezábamos hablando de la otra parte, de cómo se ha volcado la gente, de no mirar, o sea, haz bien y no mires a quién. No hay un refrán así. Y, sin embargo, ahora, cuando se calma la cosa, nos encontramos justo en la otra parte, que es la indignación, ¿no? La indignación pura del hecho. Pues sí, pues seguimos. ¿Qué más consejitos le podemos dar a la gente? Engancharnos a las personas que tenemos, es tirar de nuestras propias armas, que a lo mejor no sabíamos que teníamos, que éramos fuertes para una cosa, fuertes para otra. Se despiertan recursos que no imaginaba que tenías. Totalmente, ahí quería yo enlazar con el tema de la resiliencia, porque has dicho de según cómo has estado en el colegio, la gente con la que has vivido. Es verdad, en un momento así es cuando tú sacas la fortaleza que no sabías que había en ti, y eso se ha ido generando a lo largo de tu vida, y en función de cómo te han educado y cómo has vivido las cosas y lo que has visto en casa, ahora es cuando mucha gente se va a dar cuenta de que ellos mismos estaban poniendo unos límites y unas limitaciones, más que límites, que verdaderamente no tenían, ¿no? Y necesitamos, el ser humano necesita verse en una situación así un poco extrema para llegar a eso, pero bueno, intentando buscar la parte positiva de todo esto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mucha gente se está dando cuenta de, madre mía, yo no creía que era capaz, mis niños los tenías que haber visto, cómo ayudaban, cómo... Además, de hecho, esta mañana hablando con una amiga que vive en los Alcázares, tenía en las fotos del perfil del WhatsApp, fotos de sacar, de estar sacando barro y tal, y luego como una foto del grupo, como si hubieran estado un día de fiesta, igual, ¿no? Y ponía, venga, que lo peor ha pasado, tal. Digo, es que de verdad, nina, o sea, te hago la ola, me quito el sombrero de la forma de... Como me lo ha explicado, digo, es que te voy a comer a mesos cuando te vea. De todas formas, yo no lo sé, vosotros que sois psicólogos, cuando estas situaciones te ponen muy en alerta, muy activo, muy arriba, después el bajón viene, ¿a que sí? Después cuando te das cuenta de la realidad, de todo lo que has perdido, que lo material es material, pero si alguien ha perdido un coche, a mí me cuesta mucho sudo tener un coche y comprármelo. La verdad es que sí. Claro que viene, claro que viene. Y luego también, Diego, tú coincidirás conmigo, supongo, en el que es importante durante el momento, durante la situación, mantener esa situación de calma, el estrés, las emociones bastante neutralizadas, porque si no es una situación de peligro de esas características, o sea, el pánico cundiría a un nivel tremendo. Entonces siempre hay alguien que aunque tú entras a casa y dices, por favor, que alguien nos ayude desde arriba, es como que mantiene la calma y sujeta la situación y la mantiene un poquito controlada. Pues subrayando eso que tú dices, Reyes, que estoy totalmente de acuerdo, yo lo definiría como aceptación activa. Es decir, me ha llegado esto, esto es lo que tengo, no depende de mí, pero sí depende de mí el qué voy a hacer con esto y el cómo lo voy a vivir. Y por eso digo activo, porque no es solamente la aceptación de resignación, de Dios mío, que desgracia y desastre y punto, y aquí me quedo y que me arrastre. Sino el decir, oye, yo además, ¿cómo voy a afrontar esta situación? ¿Qué voy a hacer para...? Entonces eso, el acudir a personas cercanas, próximas, siempre te da energía, te revitaliza, te hace escapar un poco de esa enorme soledad plomiza que te cae encima con ese drama y siempre te ayuda además a normalizar y a aceptar la situación. Claro. Eso digo, aceptación lo primero, porque digo, oye, ha pasado, venga, ya, ya está, ahora vamos a qué, qué hacemos. Yo creo que hay una aceptación activa, como tú dices, en el momento de que la supervivencia es lo importante y luego ya poco a poco ir digeriendo todo lo que ha pasado, y ahora empezar a aceptar también con esa solidaridad, con esta gente que llega y con esa templanza, esa experiencia, siempre hay alguien que coge el rol de, venga, vamos a calmar la situación, vamos a tal, pero creo que todavía queda la verdadera aceptación, porque vi una noticia en televisión de los propietarios de los bares y de los puertos estos, ¿no? Y el señor decía, es que no solamente no vamos a ganar, sino que hemos perdido, la gente que yo he contratado tengo que pagarle, la maquinaria que hemos perdido, todo, o sea, es un auténtico desastre, porque aparte de todo, o sea, la agravante de que estamos en feria, de que todo, ¿sabes? O sea, ha sido drunkard, que es lo de menos, pero también es un añadido, ¿no? El hecho de decir... A mí me parece, y esto miro mucho a nuestro pasado más próximo, el de las personas que han vivido toda la vida de la naturaleza. Ajá. Bien productiva, por modo propio, es decir, agricultores, ganaderos. Grandes daños también hay. Pero estas personas viven dependiendo de la naturaleza, al ritmo de la naturaleza, efectivamente, sufren como cualquiera de nosotros, que estamos mucho más despegados de eso. También es cierto. Pero con un acompasamiento diferente. Hay menos, por supuesto, a la situación de gravedad, de malestar, de dolor, pero lo afrontan con otra serenidad, con otra calma, con otra manera de decir, bueno, es que la vida es así, ¿no? De todas formas, sí que perdería. Nosotros tenemos como otra aceleración, quizá por la costumbre maldita ya que tenemos de lo quiero ya, de inmediato, y no tenemos esa capacidad de coger el ritmo, de espera de paciencia, el ritmo de la naturaleza, el ritmo natural, lo quiero ya, lo quiero inmediato y además de usar y tirar, ¿no? Y yo creo que esas variables nos hacen mucho daño. Y además, todo esto se agudiza porque esta gente está acostumbrada desde siempre a vivir al ritmo de las cosechas y toda la vida ha tenido que haber fenómenos de este tipo. Claro, pero nosotros desafiamos y vamos en contranatura. Entonces, claro, pues todo esto se hace en toda la vida. Yo a mi padre lo recuerdo de pequeño, o sea, de pequeño quiero decir de que él me dijera que cuando era pequeño había riadas en Murcia toda la vida. Vino la riada y se llevaba la ropa o se llevaba los enseres, se llevaba de toda la vida. Durante un tiempo eso ha dejado de pasar y ahora ha vuelto con más virulencia de una manera desproporcionada, pero el tema de las riadas en Murcia es algo... El otro día leía... Pero porque nos pida desentrenados. Porque nos pida desentrenados. Leía un tuit que en Murcia había una relación de amor y odio con el agua. Creemos que la Tierra es nuestra y se nos olvida que somos nosotros de la Tierra. Pues sí. ¿Verdad? De alguna manera sí. Chicos, no tenemos más tiempo. Me encantaría estar hablando con vosotros muchísimo. Este tema da para mucho. Sí que os quería hacer una pregunta porque la tenía rondando. No sé si sabéis porque, bueno, la UME, Ejército, Médicos, tal, ¿se mandan unidades de psicólogos por ejemplo a los Alcáceres? ¿Lo sabéis? No, realmente. Claro que sí. El Colegio de Psicólogos tiene el equipo de emergencias que colabora directamente con todos estos movimientos y con todas las instituciones durante todo el año, además, para cualquier tipo de catástrofe o cualquier tipo de situación. Con Lorca, recuerdo que además fue espectacular aquella intervención porque era la primera vez que se movilizaba algo a nivel institucional de una manera tan ordenada y significativa. Por supuesto, el Colegio de Psicólogos está detrás de todas estas acciones en cuanto se producen. Estupendo. Pues no sé si queréis comentar algo para cerrar. Yo antes de despedirme ya te digo, yo quiero volver a remarcar la labor que ha habido de todo el mundo de socorrer a gente. Incluso me ha gustado mucho unos chicos que vi que se han dedicado a salvar animales, a rescatar animales, a hacer de todo y esa labor humanitaria, yo me quedo con eso porque algunas veces hablamos de que está todo perdido, pero no. No está todo perdido. Afortunadamente. Afortunadamente todavía queda buena gente por el mundo y nada, pues da ánimo a los murcianos y que es verdad que el río y Murcia está preciosa también con el río a punto de desbordar. O sea, es que está precioso de todas formas. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Muchas gracias, Débora. Gracias a ti, te esperamos pronto, se esperamos pronto. Me ha gustado mucho la tertulia. Un placer. Un placer. Hasta luego, compañeros.